A ver si se mueve. ¿Qué hace? ¿Está? ¿Ah? Tiene la mano en la cara y la pierna tapada. Y la pierna cerrada. Para el polvo. La que sale ganando tú por ahora. ¿Estoy ganando yo? Por ahora. Por ahorita en la cocina, por si acaso quiero picarme, me da hambre. Tengo que orinar otra vez. Ay, mi madre. ¿Por qué tú estás haciendo toda esta comida afuera? Porque no huele tanto adentro en la casa. ¿Qué estás haciendo? Déjame ver. Mmm. Eso. No te prepárate que ahí, ahí es que tú vas a parir. ¿Ah? Mira ahí. ¡Puja, nena, puja! ¡Puja! Le salgo así. Mmm. Mmm. Mmm.